Muy buenos días a todos. Hoy es viernes y nos toca continuar el complemento de lo que se dijo el domingo pasado. Estamos hablando de la Gran Comisión. Recuerden ustedes que los cuatro evangelios o los cuatro evangelistas hablan de esa última orden del Señor. Pero aquí en Hechos 1.8 encontramos el resumen de todo lo que el Señor espera de los suyos. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder. O sea, está advirtiendo algo futuro que viene. Todavía no celebran la fiesta de Pentecostés. Partan todavía diez días más. Pero el Señor ya está avisándoles. Miren, ustedes van a recibir poder. Ya habló acerca de que Juan había bautizado con agua, pero él iba a bautizar con espíritu. Y entonces, en Hechos 1.8, encontramos las palabras, podríamos decir, las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los sierros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahora, hay una gran diferencia entre ser testigo y la palabra testimonio. Muchas cosas las hacemos por testimonio. No voy a ese lugar por testimonio. No voy con amigos a ciertos lugares por testimonio. O sea, estamos tan cuidadosos del testimonio que nos olvidamos de la orden del Señor. Él dijo, me seréis testigos. No dijo, me seréis testimonios. Recuerdo hace años. Fui a visitar a un enfermo, al seguro social. Y era un salón largo. Y entré y vi, no veía a la persona que iba buscando. Pero allá, al final, en la última cama, me dice un enfermero, mire, allá está, mire, aquel señor que tiene un cigarro prendido. Él es. Ah, gracias. Y caminé despacio y me fui hacia donde estaba el hermanito. Pero el hermanito no podía dar testimonio, ni siquiera eso. Y menos el testigo, cuando tenía una vida pues desordenada y no dependiente del Señor. Yo llegué y cuando me vio, inmediatamente quiso aparentar y tomó el cigarro y lo metió debajo de la sábana. Y ahí quedó con el cigarro en la mano. Y yo me di cuenta. Vi que esto estaba sucediendo. Entonces me acerqué y me quedé ahí con él. Me dice, ay, hermano. Dice, ¿por qué no va y descansa un ratito mientras yo duermo o yo arreglo aquí porque me siento mal? Pues sí, yo sabía que se sentía mal. Pero no era por otra causa más que porque había sido sorprendido en una vida que no era de un testigo. Y si lo escondió, lo escondió por testimonio, se da cuenta. Muchas cosas, hermanos, hacemos usando las dos palabras. Pero el verdadero testigo no tiene que estarse cuidando de su testimonio. El verdadero testigo ya tiene un testimonio. El verdadero testigo ya vive ese testimonio. De modo que ahí me quedé con él y el cigarro siguió quemándose. Yo creo le llegó a los dedos y ya no pudo esconderlo más y lo sacó. Me dice, ay, hermano, perdóname. Pero es que mire, me estaba fumando este cigarrito porque estoy muy nervioso. Pero le digo, hermano, ¿cómo va usted ahora a hablarle a sus compañeros, a sus amigos y todo? Cuando usted está refugiándose detrás de un cigarrito, en lugar de refugiarse debajo de la sala del Señor, bajo el abrigo del Altísimo. Pero el hombre se dio cuenta, pues, que él escondió el cigarro por testimonio. Escondió el cigarro para que yo no lo viera. Pero yo, que Dios me perdone, a propósito no me iba. Yo quería que él sacara ese cigarro de debajo de la sábana y lo sacó. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos preocupado más por el testimonio que por el ser testigos? No, yo no hago eso por testimonio. No, yo no hablo así por testimonio. Yo no me río de esos chistes por testimonio. Pero, hermano, es más importante ser testigo y como testigo usted tendrá un testimonio que compartir. Pero dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando nosotros hemos hablado del tema de misiones, hemos puesto, por ejemplo, aquí en Torrefuerte, hemos puesto ¿cuál es nuestra Jerusalén? Es Puebla. ¿Cuál es nuestra Judea y Samaria? Es México. Y hasta lo último de la tierra, fuera de México. Y ese es el deber que tenemos nosotros. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido para que seamos testigos de Él en donde quiera que vayamos. Que la gente vea y se sorprenda y diga de veras, algo está pasando aquí con este hermano, con este amigo. Dice usted que a veces creemos que nadie nos ve. Pero Dios nos ve. Usted se está cuidando que el testimonio no vaya a ser malo, pero Dios está esperando que el testigo sea, esté presente y sea el que se mueva y dé un testimonio o dé una manera de mostrar a otros que él es un hijo de Dios. Bueno, el Señor pues viene y dice recibiréis poder y me seréis testigos y ponen las fronteras de donde. Entonces era en Jerusalén. Nosotros aquí estamos siendo testigos. Ustedes en su propio país. Ustedes de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos. Ustedes son testigos en su Jerusalén. Testigos en Judea y Samaria. Quizás no solamente la ciudad, sino ahora todo el país, toda la república y hasta lo último de la tierra. lo triste es que esos discípulos no obedecieron, no la iglesia no obedeció. Entonces dice la escritura ya en Hechos 8.1 que había una gran, vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, ahora no sé dónde, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, etc. En el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No eran testimonios, eran testigos. Y ellos tenían que cumplir una orden. Hermano, cuando Dios nos ha ordenado y nos ha pedido que hagamos algo, hagámoslo. Porque si no, Él tiene otras maneras de hacernos que lo hagamos. Aquí está un buen ejemplo. Él les dijo, me seréis testigos, dio los lugares. Ellos no se movieron, se quedaron en Jerusalén. Y vino una persecución, que tuvieron que salir huyendo. ¿Y a dónde se fueron? A donde el Señor les había dicho que deberían de ir. Qué interesante, qué importante es esto. Nosotros tenemos una tarea que cumplir. Y el Señor espera que la cumplamos. Y si Él desea que esa tarea se cumpla y no lo hacemos, Él buscará la forma que otra persona lo haga, o la forma en que usted se vea forzado a hacerlo y obedecer. Bueno, el Señor, pues, en Hechos 8.1, está haciendo que cumpla lo que Él ordenó en Hechos 1.8. Alguien ha dicho, si usted no obedece Hechos 1.8, el Señor puede mandarle un Hechos 8.1, y preferible vivir con el 1.8 y no con el 8.1, ¿verdad? Bueno, el Señor, pues, da una lección muy hermosa a los discípulos, enseñándoles lo que es ser un testigo. Usted hace las cosas o no las hace porque usted es un testigo del Señor. Hay una secta por ahí que se llama Testigos de Jehová. Bueno, nosotros somos testigos, no tanto de Jehová, porque el nombre no lo usamos ya así, sino somos testigos del Señor Jesús. Somos testigos de continuar haciendo lo que Él empezó. Se quedó inconclusa, digamos así, toda la tarea. Habían pueblos que todavía no recibían el Evangelio. Habían lugares donde todavía no habían escuchado. Entonces el Señor dice, ustedes van a continuar, ustedes van a hacer la obra por mí. Y hermano, qué hermoso ver cuando el Señor nos deja, nos da una segunda oportunidad. Así que, ustedes ahora, en su casa, en su trabajo, en la calle, recuerden, no va a hacer las cosas por testimonio, las va a hacer porque usted es un testigo del Señor. Así que, seamos testigos de Él, donde quiera que vayamos. Seamos testigos con nuestro hablar, seamos testigos con nuestro vestir, seamos testigos con todo lo que hagamos en el trabajo, en la escuela, en la casa, porque ese es el título que el Señor nos ha dado. Me seréis testigos. O sea, la gente podrá venir a preguntarnos, Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que murió Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está, el testigo sale a flote y dice, Esta es la manera, este es el camino. Así que, no se vea usted como un testimonio nada más. Véase como un testigo del Señor. Y el Señor le va a bendecir, el Señor le va a usar. Los discípulos tuvieron que empezar escogiendo a una persona que tomara el lugar de Judas, para que fueran nuevamente doce. Y así fue. Escogieron a Matías. Y Matías tomó el lugar de Judas, quien había ido y se había ahorcado. Judas, ni por testimonio, ni por testigo. Pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Los ángeles del cielo sirvieron como testigos. Ellos vinieron a anunciar el nacimiento del Señor. Vinieron a avisarle a María. Vinieron a avisarle a José. Ellos lo dijeron a los pastores de las campiñas de Belén. De modo que, los ángeles cumplieron su tarea. Pero llega un momento donde el ángel ya pasa al segundo lugar. Y entramos nosotros, los cristianos. ¿Cómo quisieran los ángeles poder dar el mensaje? Pero ellos no pueden. Porque el mensaje es el mensaje de salvación. El ángel no ha experimentado eso. El ángel no sabe lo que es ser redimido, lo que es ser salvado. Pero nosotros sí. Así que la tarea que los ángeles desearían hacer, ha pasado a nuestras manos. Y Dios espera que nosotros cumplamos con la tarea. Seamos testigos en nuestra ciudad. Seamos testigos en nuestra república. Seamos testigos aún fuera de las fronteras de nuestro país. Y qué hermoso es ver cuando una iglesia tiene el deseo de cumplir con ese mandato. Esa ordenanza. Esa orden, más bien. Que está pidiendo el Señor. Él quiere testigos. Él quiere personas que hablen diciendo, Hoy en la mañana amanecí cantando un corito viejo. Que decía, Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura yo soy. Nueva soy. Ese es lo que usted va a predicar. Eso es lo que usted va a comunicar. Y usted ya no es solamente un hacedor por testimonio. Sino un hacedor. Porque es testigo. Y quiere hacer las cosas bien. De modo que ese es nuestro mensaje de esta mañana. Seamos testigos del Señor. Seamos aquellos que, como ellos mismos lo decían, Lo que hemos visto y oído no lo podemos callar. Hermanos, nosotros no podemos callar tampoco. Lo que hemos visto y oído debemos de publicarlo. Debemos de comunicarlo. No como testimonio. Sino porque somos testigos. De que esto es cierto. Y que el Señor vive. Y vive para siempre. Que Dios le bendiga. Que Dios le ayude. Y donde quiera que usted vaya, recuerde. Soy testigo. No testimonio. Condúzcase. Siga usted las normas del cristianismo. Pero usted no solo está viviendo como un testimonio. O dando un testimonio. Usted es un testigo. Porque lo ha visto. Lo ha experimentado. Ha visto el cambio que el Señor puede dar. Entonces, comuníquelo a otro. Que otro sepa lo que usted ha recibido. Lo que usted ha creído. Lo que usted ha aceptado. Que Dios le bendiga. Y nos estamos comunicando. Durante la semana. Recuerde. Cada día a las nueve de la mañana. Tenemos esta cita. Del devocional diario. Que Dios le ayude. Y le bendiga. Tenemos ya varias personas. Que nos han. Mandado una notita. Alfredo Hernández Sánchez. Bendiciones. Batibogo. También lo está viendo. Alfredo Hernández Sánchez. Otra vez. Leo Patiño Espino. Buenos días, pastor. Bendiciones. Angie Pedraza. Lo está viendo. María Sara González. Tobía. Angie Pedraza. Dice. Buenos días, pastor. Gracias por compartir palabras de esperanza. Dios nos bendiga. Vicky Rugerio. Sara Pérez. Gerardo Arellano. Pamela Villegas. Giovanni Romero. Trisha Albavera. Gabriela Medi. Irma Arguelles. Delmi Caleco. Pastor. Dios nos bendiga. Gracias, Delmi. Tenemos gente aquí en el edificio. Escuchándonos. Y gente en su hogar. Y gente también fuera de su hogar. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, pues. Víctor Hugo Ramos. Miriam Álvarez. En la Ciudad de México. Caro Jiménez. Venegas. Víctor Hugo Ramos. Maritza Contreras. Betty Flocaso. María de la Luz. Tenorio Luna. Mire, tenemos varios que nos han rápidamente mandado una notita. Gracias por sus palabras. Gracias por sus oraciones. Claudia, Víctor Martínez Martínez. Bueno. Y otros más en la lista. Que Dios les bendiga a ustedes también. Y bendiciones en su hogar. Bendiciones en su trabajo. Bendiciones en la escuela. Bendiciones donde quiera que ustedes vayan. Porque usted es un testigo del Señor. Y háganlo. Y háganlo bien. Recuerden nuestros cultos del fin de semana. El domingo tenemos cuatro servicios. A las ocho y media. A las diez. A las doce. Y a las dos de la tarde. Es el mismo orador. El mismo mensaje. De modo que usted puede escoger uno de los cuatro. O dos. Según sea su interés. Y venga y únanse con nosotros. En la alabanza. En el canto. Pero también en la predicación. De su palabra. Recuerde pues. Que estamos para servirle. Torre fuerte es una. Torre que está brillando. Que está ayudando. A los que andan náufragos. Para que lleguen a puertos seguros. Aquí estamos para servirle. Y para llevarle. A donde usted desea llegar. Y no sabe cómo. Dios les bendiga. Saludos a todos. Los que nos han escrito. A todos los que están en comunicación con nosotros. Aún fuera del país. Tenemos hermanos que nos mandan notas. Que están escuchando este mensaje. Recuerde. Estamos sirviendo al Señor. Y ya dentro de pocos días. Vamos a estar celebrando. Lo que llamamos la Semana Mayor. O la Semana Santa. Tendremos cultos especiales. El Viernes Santo. Tendremos culto especial el Jueves Santo. Cuando celebramos la Mesa del Señor. Vamos a estar pensando y orando. Y preparándonos. Para que esos días de la Semana Mayor. O Semana Santa. Sean días. Donde su alma se acerque más. Donde su corazón. Lata más rápido. Donde haya gratitud. Donde haya alabanza. Donde haya adoración. La saludo desde acá. Les mando un fuerte abrazo. Y estamos. En comunicación. Gracias. Gracias.